Siempre quiero estar contigo Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero Hoy quiero presumir al mundo que tu para mi eres lo mas alelado Hoy quiero encender el mundo que tu para mi eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres me gustas todo incluso tus defectos Tu me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional Tu eres la persona ideal Eres incondicional, incondicional Tu me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, incondicional Mi amor Gracias por estar conmigo mi vida Siempre agradecido a tu Dios Porque te haya puesto en mi camino Es que te amo chiquita Ay Dios A la gracia de mi compadre Sampa Si señor Como nos baila Ritmo suave señores bailemos Baila goza Baila goza Si cazabrosa Si cazabrosa Baila Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al el mundo que tu para mi eres lo mas a del lado Hoy quiero que te entere el mundo, que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo y por eso tus defectos Tú me demuestras tantas cosas, que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional, tú eres la persona ideal Eres incondicional, incondicional, tú eres la persona ideal Tú me demuestras tantas cosas, que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, incondicional, mi amor Báilales señores, báilales Sabor, cumbia El que representa las estrellas del éxito Arturo Ortiz, sabor, sabor Arturo Ortiz, sabor, 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 sabor Y Esta bien la vaincada de gab permanentemente Fimhmему Aparece eluvido Lo que voy aesque стоит Espero que tu te entes Sígueme Y esto se va para Jonathan Sonido de la sombra USA en Queen Sonido de la sombra USA en Queen Javier Revilla, humildad de Silvercourt Javier Revilla, humildad de Silvercourt Javier Revilla, humildad de Silvercourt Y para la famosa Lixie Estrada, las estrellas del éxito Javier Revilla, humildad de Silvercourt 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvides Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañas Ahora tú quieres regresar, ahora tú quieres regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvides Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Música Y este es el estilo y el sabor Y el amor, cuando tú quieres no te amo Y el amor, cuando tú quieres no te amo Llorando siempre, la que mía me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Música Póngale sabor Música Música Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Música 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 Te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor, no me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Música Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita, es colegiala, ella me provoca, con su caminar, con su corta falda, mi sueñosita, y me enamoré, de su vida cara, y me conquistó, el corazón, todo de ella, lo hace ver muy bien, es muy sensual, no me importa aquella, ni aquella, ni aquella, llamo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso, cuando te tiro peal, Te amo solo a ti, a ti mi amor, no me importa aquella, ni aquella, ni aquella, llamo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso, cuando te tiro peal, te amo solo a ti, a ti mi amor Música 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 Música